¡Hola amigos! Llegó la temporada de frío. Por eso, si tienes un niño o niña menor de 5 años, sigue estos consejos para cuidar su salud. Dale a tu bebé solo leche materna durante sus primeros 6 meses. Cumple con el calendario de vacuna de tu niño o niña. Después de los 6 meses, debe iniciar con su alimentación y continuar con su leche materna. Evita exponerlo a cambios bruscos de temperatura y manténlo abrigado. Al estornudar y toser, enséñales a cubrir su boca con el antebrazo. Ventila e ilumina con luz natural todos los ambientes. Recuerda, las vacunas contra la influenza y neumococo son gratuitas en todos los establecimientos de salud. ¡Juntos venceremos el frío! Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.